Los estudiantes de la institución educativa Voz de la Tierra, ubicada en el municipio de Roncesvalles, al suroccidente del Tolima, muestran orgullosos un proyecto ambiental escolar denominado Ladrillos Ecológicos. Bueno, después de haber recogido todos los papeles que se generan en el colegio, procedemos a buscar un envase plástico y metemos los papelitos en el envase y hacemos presión para que esto esté duro para su utilización. Esta iniciativa, promovida por la docente Claudia Pretel, busca mitigar de alguna manera el impacto ambiental que se generan en las construcciones. El proyecto de vida de ellos tiene inclinaciones sobre la parte ambiental, la biología, la veterinaria, la ingeniería ambiental. Este proceso inicia con la recolección de las envolturas de los productos que se venden en la cafetería de la institución. En ese momento estamos arando la tierra para preparar el terreno para pegar los ladrillos ecológicos. Posteriormente, se apila lo recolectado en envases plásticos y luego del proceso de revisión por parte de la educadora, se aprueba o no el ladrillo ecológico. Los mejores alumnos del mundo. ¿A quién saludamos? A Cortolima.